¿Y este? Claro, claro. ¿Cayó? Sí, sí, sí. ¡Ostia, azó! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío, tío! ¡Apúr hacia ti! 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 ¡Buenos señores! ¡Nos vamos ya! ¡Los es no! ¡Otra no! ¡No vamos a tocar más! ¡Tenemos que dormir también nosotros! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡A la guitarra... ¡A la guitarra... ¡No! ¡No! ¡No vamos a tocar más! ¡A la guitarra... ¡Ah! ¡No vamos a tocar más! ¡Suscríbete al canal!